En Deportivo Cuenca los inconvenientes en el aspecto económico sin tranquilidad entre los integrantes del equipo rojo a pesar de ello y después de anoche haber salvado el punto en la Federación Ecuatoriana los integrantes como Alejandro Fresotti deciden seguir entrenando en el equipo rojo. Con esta no también nos estamos despidiendo. Si perdíamos el punto nos íbamos del equipo manifiesta a su capitán Alejandro Fresotti. No se trata de lo económico sino de lo deportivo. De la lucha en cada partido por sumar un punto destaca. El plantel de jugadores trabaja en Patamarca pensando en el siguiente partido. Liga de Loja este viernes en el Estadio Reina del Cisne. Ayer habló Guillermo con nosotros, hoy seguramente habló con Eduardo y creo que acá hay un compromiso más allá de todo con él, con la gente. Así que bueno ya veremos en este día, decidiremos porque está muy difícil. Yo la verdad que el año pasado estuve y también tuve momentos difíciles pero creo que este es el momento más difícil del club porque no hay plata. Y uno esto lo hace porque le gusta el fútbol, por muchas cosas pero también lo hace por plata. Alejandro, usted como uno de los capitanes del Deportivo Cuenca ha conversado con sus compañeros, una situación bastante crítica internamente. Sí, 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 muy crítica porque como te dije recién es difícil cuando no tienes plata para pagar o para salvar un punto. La crisis financiera no quiere mezclarse con lo deportivo pero tiene su impacto en los jugadores, quienes tienen un compromiso de luchar para salir de la última ubicación. Hoy gracias a Dios nos sacaron el punto pero el problema sigue estando y si no hay ahora es dentro de un mes o más adelante ojalá se mejore para el bien de todos. Telerama Noticias presentó su segmento Más Deportes con el auspicio.